Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback of something, my nigga, you need to beat it But the tights ain't freaky, I don't wanna read it, and just to let you know this punani is undefeated, ayy He say he really wanna see me more, I said we should have a daycare, at the limit game store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You boys got no class, who bitches is broke still? I be talking past shit while I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still, but the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Self rode op Oh, oh Oh, oh Just Be careful when you come through my way My body I didn't know how to play The work could keep it tight Everyday in the eye, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, like a girl when I run I keep moving till the sun come up Why am I in the party? I used to fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, but I don't know what to stop me What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie, girl, come on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa, oh, oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki